Bien, me presento si Jesucristo hoy está hablando con Pá, con Dios sobre el ejército que tenemos y les voy, tengo permiso para contarles parte del ejército que tenemos Bien, contamos con más de 7 millones de soldadas y soldados más de 7 millones más de 700 carros de combate armas de destrucción masiva a miles no una ni dos, a miles y el ejército entrará en acción cuando lo veamos oportuno es decir, si me matan, el ejército se cargará la tierra si no me matan, el ejército se cargará la tierra creo que es evidente que de una forma u otra nos vamos a cepillar a la tierra Yo siempre contaré con las y los elegidos para el día 29-30 de agosto de acuerdo, las y los que se quieran venir del apocalipsis que va a ser el 29-30 de agosto ¿Por qué pongo ese día? Es evidente, me quiero pirar ya Bien, como ven, el ejército de Dios es imparable Díganme que ejército tiene más de 7 millones de soldadas y soldados profesionales y preparados para el combate más de 700 carros de combate y armamento de destrucción masiva a miles Es decir, tienen todas las de perder en la tierra entera Perdonen que me disculpe, pero tienen las de perder Bien, estoy aquí para ser capitán general A ver si se les mete ya en el cogote para lo que estoy aquí para ser capitán general Hay un proyecto el cual me ayudó la familia a hacer el proyecto y yo ya les he dicho el proyecto que tenemos Es muy buen proyecto y es para el futuro de España O quieren el proyecto o el ejército va a actuar Tarde o temprano actuará O bien por las buenas o bien por las malas Con ustedes, 29-30 de agosto Que no están viendo, actuaremos cuando tengamos que actuar De acuerdo El día es para el 29-30 de agosto 29 de agosto a las 5 en la barranca Porque no me fío Y 30 de agosto nos vamos Hasta ese momento voy a luchar por ser capitán general Porque qué coño me lo merezco Si no hubiera posibilidades para ser capitán general Ya me habría cepillado la tierra Lo que pasa que todavía veo posibilidades Aunque haya alguna cabezota y cabezón He dado pruebas con patitos, palomas, hurracas y caballos Y también con cabras montesas y lobos en peralejo y buitres Pero ahí no acaba la cosa Ustedes se creen que somos un ejército fantasma Somos más de 7 millones de soldadas y soldados preparados para destruir Creo que me estoy expresando clara y correctamente Cuando quieran ver al ejército lo van a ver pero solo para morir Bien, hay dos opciones Una, me matan, el ejército se cepilla la tierra Dos, no me matan, el ejército se cepilla la tierra Y bueno, hay una tercera opción Que me nombren capitán general Y así salvan a la tierra Es así de sencillo Capitán general de España Y el ejército no entrará en acción Pero ya les digo a ustedes 29-30 de agosto Ya saben día, lugar y hora Bien Por lo demás Creo que me he expresado clara y correctamente He tenido permiso de mi Pad Dios Para decirle los componentes del ejército de Dios Más de 7 millones de soldadas y soldados Preparados para matar Más de 700 carros de combate Y miles de armas de destrucción masiva Eso es contra lo que se están enfrentando Y una de dos Me matan, nos cepillamos la tierra No me matan, nos cepillamos la tierra Tercera opción Que me nombren capitán general Para lo cual tenemos un muy buen proyecto Una reforma laboral Más de 200.000 puestos laborables El salario mínimo de 1.100 euros Subirán todos los sueldos Subiremos las pensiones Ayudaremos a las fundaciones de menosvalía Ayudaremos a la pobreza de España En fin Un proyecto que es nuestro futuro Y cuando hago tanto hincapié en el proyecto Es por nuestro futuro Un futuro que puede ser negro o blanco Eso lo van a decidir ustedes Si quieren que el ejército de Dios actúe Actuaremos Ya saben día, lugar y hora Porque yo siempre pienso en las y los elegidos 29 de agosto a las 5 de la barranca 30 de agosto nos vamos Bien, necesario Linternas de LED Lo más potentes que puedan Chaleco reflectante Equipaja puede ser mochila Y gafas de sol para los destellos Sé que esto es un monólogo Pero es un aviso Si me matan, liquidamos la tierra Si no me matan, liquidamos la tierra Y si soy capitán general Esa es su única salvación Ya saben día, lugar y hora Capitán general Espero serlo en este periodo de tiempo Que yo creo que voy a ser capitán general Caso contrario Actuará todo un ejército Y créanme En la tierra no tienen salvación Con ninguno de sus ejércitos Pero ninguna El ejército de Dios Es invencible e imparable Si quieren ver para creer Pídanmelo Y yo les hago ver para creer Ya saben día, lugar y hora 29 de agosto Ya saben día, lugar y hora Y hasta esa fecha Lucharé por ser capitán general Pues creo que me he expresado bien Capitán Jesús, guerrero de Dios Gracias Y he tenido permiso de mi pap para decirles Cómo está formado nuestro ejército Un ejército invencible Nada más que eso Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo